El texto se llama Kama Khan y dice lo siguiente. Dice, los cuentos árabes empiezan de otra manera. Kama Khan es una fórmula equivalente al érase una vez o al once upon a time, pero significa algo distinto, mucho más profundo y sin duda más verdadero. Significa era así y no era así. Una fórmula que nos recuerda que todo narrador puede ser un mentiroso y que las posibilidades, no ya del futuro sino también del pasado, están abiertas. Pudieron haber sido otras, como nosotros. Todo lo que diga a continuación estará impregnado por esa ineludible ambigüedad. Era así y no era así. Veamos. En cada lectura que hacemos de estos poemas inventamos un proemio distinto. Luego veremos lo que es un proemio y sus implicaciones poéticas. De este libro se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, las palabras dichas sobre el libro son mejores que las palabras del libro. Quiero recordar y agradecer en este sentido lo que dijeron José Ovejero, Rafael Rech, Francisco Castañón, Lara Moreno o Carlos Vidania, que dijeron grandes palabras sobre un libro pequeño. Carlos lo situó en un contexto generacional. Cuando vivíamos la insumisión, la guerra de Yugoslavia, la de Irak, los laboratorios sucesivos, el desamparo y la alegría de Londres, yo no escribía poesía. Estaba en el destierro de los 20 años sin poesía, pero de algún modo vivía la poesía que un día tendría que escribir. Esto no es un homenaje a los 20 años del destierro de la poesía, sino en todo caso a toda esa voluntad de hacer las cosas desde los márgenes. El destierro de la poesía no fue voluntario. El situarnos en los márgenes del sistema para inventar, o al menos intentarlo, otras formas de vida, sí lo fue. Camacán. O al menos lo fue en vuestro caso. En el caso de la dorágine, claramente. Antonio Orihuela habla en un libro de esas generaciones y esos márgenes, que saliendo de los movimientos alternativos de los 80 y los 90, de la insumisión, el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, el anticapitalismo, la autonomía, la leggeteifilia, etc., se levantaron contra la ya hegemónica y acomodada poesía de la experiencia, para crear toda una red de poesía insumisa, una poesía de los extremos que es finalmente donde hemos venido a parar. De hecho, si tuviera que buscar una expresión apropiada para situar la matriz de este libro, tendría que hablar del célebre lema feminista de los 70, popularizado por Carol Hanisch, lo personal es político, para añadir a continuación que lo político es personal, y que solo si es vivido desde ahí consigue su legitimación para convertirse en poema. También podría decirlo de otra forma, con las palabras de una amiga, Ana Pérez Cañamares, Hasta aquí el breve proemio, y a partir de aquí la indagación sobre qué es un proemio y cuál puede ser su relación con nosotros. Cabe volver entonces al principio, a las etimologías, porque proemio significa literalmente antes del canto, pro antes y oimet canto, pero oimet viene a su vez de un término más antiguo, oimos, que significa camino o modo. Cito al enelista Daniel Mendelssohn. Que canto pueda preceder de camino tiene cierto sentido natural. Todo tipo de canto, desde la balada a la epopeya, nos lleva de un principio a un final, a una conclusión. Recorre un camino narrativo hasta el desenlace. Es un momento de llegar a algo. Pero aún queda más, porque oimos está relacionado con oima, término que alude a nuestro ímpetu. Un impulso, un salto hacia adelante, un desplazamiento intencionado al frente. Para los griegos, la poesía era movimiento. En todos los sentidos, ha de movernos el ánimo. Este libro es, en cierto modo, una narración, una crónica de acontecimientos. Siempre he pensado que todo viaje encierra una historia, y que todas las historias son el relato de un viaje, y que toda vida se puede codificar literariamente como viaje. Por otro lado, el verbo to learn del inglés, de perdón, inglés, como el en irlandés liren o el alemán lernen, vienen del germánico antiguo, lindoyán, y significaba más o menos lo mismo, recorrer un camino. Es decir, escribir y leer poesía es recorrer un camino que nos emociona y nos desvela un territorio nuevo, Kamakán. Es así y no es así. Porque quiero poner a esto unas palabras de Vázquez Montalbán, que en su día me aprendí de memoria. De la literatura griega queda un silencio lleno de cuchicheos. Nunca la literatura enseñó nada a nadie. Nada enseña nada a nadie. Ni los ojos. Un impulso te empuja a vivir y tratas de aprender a vivir. Y el aprendizaje, sin fortuna, es la vida misma. Pero ante este escepticismo radical, se puede a su vez oponer las palabras esperanzadas de otro buen amigo, Jorge Riechman. La poesía no cambia el mundo. La poesía cambia a las personas que cambiarán el mundo. ¿Quién lo sabe? Quizá vosotros. O los viejos árabes que cuentan historias en las mil y una noches de la historia. Kamakán. Voy a empezar con uno, porque voy a ir así en orden este orden, en orden del propio libro, que se llama La aventura equinocial de Lola de Aguirre. Un año cualquiera en la calle princesa, una anciana cualquiera en su papel de peatona, la aventura equinocial de Lola de Aguirre, exempleada en un supermercado de Benito Gutiérrez, esquina tutor. Cruzar la calle es su aventura cotidiana, ardua como una travesía del Mojave, heroica como remontar el Amazonas en tiempo de lluvias. Lola se enfrenta a los elementos, los coches más grandes del mundo, los autobuses de la MT con sus enormes cabezas de batracios y las motos imprevistas que surgen de las sombras en enjambres furiosos. Y va sola, armada con su carrito de la compra azul, azul celeste, uno que sirve también de andador, de bastón, de ariete para saltar de imprevisto los espacios adestados del metro de Madrid, en hora punta, un lugar poco recomendable. Lola surge de las sombras de tutor hacia el semáforo vivo, tras superar con éxito la encrucijada de princesa con sus años a cuestas, sus varices a cuestas y su edad imperdonada. Los semáforos son faros que guían a los vecinos hacia las islas del tesoro, que tienen luces de colores, ritmo de metrónomos y la belleza errante de las estrellas. Un escalofrío del mes de marzo es la piel de Lola, un campo de amapolas ateridas en el cielo de los escaparates. En esa esquina, en esa misma esquina de donde viene Lola, es donde pasó Lola de Aguirre sus grandes aventuras equinociales, como levantarse a cultivar la monogamia con un maltratador, a pudir al colmado donde pasó las primaveras sonriendo a las mujeres mientras el jefe se frotaba contra ella por detrás. Allí cultivó las leyes del mercado, en los tiempos oscuros del desarrollismo económico y la gran fase de acumulación capitalista que permitió a los españoles convertirse en la décima potencia. económica mundial. Pero ahora intenta cruzar la avenida Lola de Aguirre con su carro azul celeste. Tiene ruedas de plástico su carro azul celeste y va cargado de patatas y verduras de los huertos provinciales. Allí hay un policía impaciente, nervioso, que se toma muy en serio su papel de autoridad y altera el ritmo del semáforo con sus manos acuciantes y sus pitidos ansiosos. Porque Lola sabe que el ritmo de las luces es un mantra sagrado que no debe alterarse su pena de quebrar el pulso fundamental de las cosas. El policía está al otro extremo de la calzada, al otro extremo del paso de cévera que se extiende como una alfombra para Lola, una alfombra roja en el asfalto taciturno, por la que ella siempre pasa desarranqueante, apoyada en su carrito de terciopelo azul, diseño Christian Dorr de temporada con broche de plata y ribetes de cereza y le grita que no pase, que no pase, aunque el vado está franco para ella y así lo dice la verde luna y el luminoso peatón que vigila ese fiordo de río estuario cansado. Verde, que te quiero verde, debía ser una invocación a los semáforos. ¿Por qué no puede pasar Lola? ¿Qué le impide cruzar la calle detenida? ¿Por qué le grita el policía impaciente, sin respeto y sin amor? Bueno, lo que ocurre es que pasan dignatarios por la calle princesa, es decir, ministros, presidentes, lo que sea, que vienen de Moncloa o van hacia Zarzuela en comitiva oficial. Vienen rápidos, ocultos en sus vehículos, blindados, unos bugas con los cristales tenebrosos. ¿Qué tipos? Van de prisa, van follados, parece una película de acción. Lola se pone a cruzar la calle. El paso de cebra será ignorado. El poder tiene preferencias incuestionables. Se convertirá en una ruina de la democracia en el asfalto. El policía grita más porque Lola sigue su camino, impertérrita, dignísima. Es Lola, miradla, es Rosa Parks, un gesto rebelde. Solo son hermosos los gestos rebeldes. Los coches cada vez están más próximos y no podrían frenar. No lo contempla el protocolo. Alguien protesta al policía, le pregunta en el otro extremo de la calle retenida, gracias. Siempre hay alguien que protesta, siempre hay alguien que pregunta. ¿En casco urbano no era la velocidad máxima permitida a los 50 kilómetros por hora? Eso se enseñaba en la autoescuela, dice otro. Y por fin un tercero, el más borde de todos, que dice, ha corrido mucha sangre en el mundo para la igualdad. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que seguir corriendo? Pero Lola llega ya, sudorosa, sin aliento, estremecida, justo antes de ser atropellada por los coches puntiagudos y se encara al policía. Ningún hombre le iba a levantar a ella más la voz, aunque fuera madero, y alza su carrito por encima de los hombros un arma azul, azul celeste con ribetes de cereza que cae sobre el pecho de la autoridad y la derriba. Por el asfalto de la avenida princesa se desparraman las patatas equinocciales de Lola de Aguirre que ahora sigue su camino, más hermosa que nunca, inalcanzable ya, vestida de guerrillera. Pues este también es político, ¿no? Dice, no distingo entre amor puro e impuro, lo siento, no los distingo. Amor es lo contrario de espacios ínfimos y mezquindad. Eso es lo que sé. Y este, bueno, este me gusta porque es un metapoético, habla sobre la poesía, sobre la relación con la poesía, cuál fue. se llama 37 domingos, porque yo escribí este libro durante domingos. Trabajaba en aquel tiempo en una casa rural y cuando la gente se iba a los domingos por la tarde, pues yo me ponía a escribir poemas. y dice, escribí poesía hasta los 17 años y no volví a hacerlo hasta los 37, ya que 20 años al parecer no son nada. Ella venía a visitarme los domingos muy bellamente vestida y con ojeras, nada halagada ya por los prestigios de la promiscuidad. Nunca me atreví a decirle lo mucho que la quería y cuánto le había echado de menos en estos 20 años de desamor. Ella había estado lo suyo, cortejada por dioses, perseguida por dioses, adudada por dioses, pero usada también por los muchachos hasta para maldecir el silencio mientras yo combatía, le dije, en los penosos campos de la supervivencia. En aquellos domingos nos hicimos amigos, veíamos la Fórmula 1 antes de comer, ¿por qué nos gustaría a los dos esa basura? Luego nos acostábamos para la siesta ella pensando en sus cosas, no en mí, no en mi casa, mientras yo adoraba a Hurtadilla su perfil de adolescente. Ella sabía que a diferencia de nosotros los mortales renacería siempre con cada deslumbramiento, con cada paso de la gente, con cada nuevo amor, con cada risa, con cada herida, con cada lucha, con cada despedida, que sería la depositaria del tiempo humano, la depositaria de la loca aventura humana elegida por el lenguaje para dar testimonio de nuestro paso terrible por el mundo. Luego tomábamos café, charlábamos un rato de fútbol y se iba. Te espero el próximo domingo, le decía yo, temeroso, de que ya no volviera, y ella sonreía con ese gesto tan suyo de vagas promesas y acaso de infelicidad que me es imposible reproducir del todo con palabras. Y que se llama Implicaciones a un poeta polar y dice a una edad más bien prosaica, poco apta para nada, toda ella llena de rencores, crece pelos, renuncias, te veo de nuevo escribir banalidades, como si vivir fuese sencillo, como si el tiempo no hubiese transcurrido ya por tus años impuros dejándote pequeñas sepulturas en las manos, como si la lluvia no hubiese borrado de tu alma hasta los más pequeños ecos de la felicidad. ¿Qué buscas en este asalto prescindible donde se juega ya todo? ¿Qué pretendes alentando gestos de poeta quizá salvarte de la nada que ya eres, ser otro peón en el tablero del olvido? Mírate, nunca has servido para nada, ni siquiera has deseado nada con el suficiente esmero, eso que dicen los libros de autoayuda que hay que hacer para ganar la gloria. Y ahora vuelves a mancillar hojas en blanco con tu nito y pluma de poeta felón. Solo has llegado a lamentar en sello la tristeza política algunas veces y el deshielo del polo, la inútil aventura de los osos polares perdidos en iceberg sin rumbo, en desnudas banquisas desahuciadas. Eso eres tú, un animal en peligro de extinción sobre un terreno que mengua cada instante. Se llama Balance y dice He perdido todas las batallas en que he participado, todas menos una, la de no resignarme. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, pues cuando Sackleton se fue a la Antártida, justo en ese momento empezaba la Primera Guerra Mundial. y el poema dice Mientras en Europa se mataba a mucho, a mano y a máquina, al mayor y al por menor, por delante y por detrás, en inglés y en alemán, con insultado desprecio, para mayor gloria del imperio, entiéndanlo, los intercambios comerciales, nuestros modos de vida y la salud de las naciones, en el culo del mundo un puñado de hombres escribían sobre el cielo la gran elección. Podemos vivir juntos, podemos sobrevivir juntos, podemos hacerlo. Se llama Las dudas del francotirado. Este poema se llama Derrer un natura y dice esto está muy de actualidad, siempre está. Concede primero garantías de impunidad. Inventa para la matanza luego un nombre prestigioso, justicia o quizás patria o quizás dios. Reparte uniformes, grados, insignias, cosas de hojalata o peltre que brillen mucho. Canta himnos, enumera afrentas, aunque sean imaginarias, a nadie le importa la exactitud de las cosas. La verdad es mentira o si no, puede serlo. Haz todo eso y algunas cosas más, no muchas más. verás entonces surgir a la bestia humana, ridícula, altanera, engalanada de soberbia y asco, vertiendo la sangre de otros y apestando la tierra. Bueno, y este se llama Historia. Y bueno, pues dice lo siguiente. 24 de agosto de 1944. La novena división blindada ha entrado en París. Lleva combatiendo varios años. Ha subido desde las arenas del Chad hasta las nieblas de Europa. Ha conquistado la plaza de la Villa entre disparos de ametralladora. En nombre de la Francia libre toma posesión del ayuntamiento. Los tanques apostados en la plaza tienen nombres raros. Don Quijote, Guadalajara, Guernica, Madrid, nombres así. Seguirán hacia adelante. Tomarán el nido del águila, la residencia alpina de Hitler. Nunca regresarán a casa. Bueno, y este otro es también un poco largo, pero no nos importa, ¿no? Se llama Freedom. Sabéis, es libertad. Freedom en inglés es libertad. Y está encabezada por un texto, bueno, una frase de una canción de Bob Marley que es No one but yourselves come free your mind. Y dice lo siguiente. En realidad habla de... no habla de mi generación, habla de otra generación, pero... Bueno, pues... ya sabes, cuando veas las barbas de tu vecino... En fin. Dice... Decía una canción algo de Freedom. Eso entendíamos o creíamos entender en nuestro torpe inglés de las tabernas y que ya era así, altiva y delincuente. Que parecía mencionada en canciones de culto que cantaban prófugos, que la buscaban poetas malditos en sus versos delictivos, nada recomendables como lectura obligatoria, en los bares, en aquellos bares multiusos de la juventud que servían para todo, unas birras, aceitunas, octavillas, pero sobre todo para el amor y la insurgencia, buscábamos a tienta su rostro de incendiaria. Sabíamos que había padecido un pasado imperdonable. Su marido la pegaba, pero que aún frecuentaba las noches y el alcohol y que fumaba cigarrillos sin filtro manchados de añoranza y que hacía proposiciones deshonestas a los jóvenes airados, esos muchachos que le piden demasiadas cosas a la vida. Porque ella era una dealer de sueños incorruptos, una traficante de esperanzas rotas, una militante de restituciones aplazadas y que le era, por tanto, imposible resistir la tentación de la ternura, la última caricia de la frágil juventud. Algunos, sin embargo, la tachaban de perdida a derramera perfecta con arrogancia y celo. Eran tipos poderosos o pretendían serlo, ver canchifles, arribistas, siervos a casos del lujo y hermanos de la sed y la teldaban de puta impertinente al tiempo que soñaban con tirársela una noche para el propio beneficio, ese afán insensato que ensangrienta las manos y desprecia el amor. Ella solía vengarse a través de las palabras, los poemas eran suyos, las canciones, los relatos eran suyos, que devolvían a las cosas su nombre verdadero. A falta de otras glorias prevalecían los sueños por las armas de la literatura. En cuanto a nosotros, los jóvenes airados de aquellos bares multiusos, los que sabíamos canciones que decían algo de freedom, los que pediríamos justicia y cerveza acudados en las barras, he de confesar que dedicamos muchos años a la autoindulgencia, al perdón de los pecados, al trato con las absoluciones, y que nos fuimos degradando lentamente al ritmo febril de las renuncias, y que nos maquillábamos de desdén y de arrogancia, y que consumíamos drogas, artilugios, resortes imperdonables, y que mentíamos sin éxito a la muerte y a la vida, disimulando ante los espejos nuestras graves derrotas, sin que ella se ignara ni siquiera contemplarnos. De ese modo, decíamos, vengábamos nuestros sueños juveniles no sólo degradándolos, sino celebrando su derrota en fiestas insensatas. Luego, al volver a casa en el silencio de la noche, con las luces apagadas, con el cansancio detenido, cuando es imposible mentirse de nuevo, encontrábamos grabados en las sombras, en los ecos, en el goteo de los grifos, el paso legendario por nosotros de su gloria, de su belleza salvaje y su deseo. Y así era, amar en sueños su incuestionable ausencia, mientras la vida se ocupaba en despedirse de todos, como suele hacer siempre, innoble y deslumbrante. Bueno, se llama en el frente y dice, en invierno, en ciertas ciudades españolas, en sus tascas provinciales, en sus desamparadas calles oscuras, frente a escaparates decadentes de puro viejo, parece que no ha pasado la posguerra, que allí sigue, agazapada en los ojos de los bebedores, en los gestos de los tenderos, en el aire de las esquinas, en el silencio de un señor que pasa y dobla el periódico. Y en cierto modo, es verdad, la posguerra sigue allí paupérrima, desdentada, esperando la llegada del final improbable de la guerra. Y bueno, este es mi favorito. Está encabezado por una frase de un novelista croata que se llama Miljenko Yergovic, que dice todos los días trabajo para no ser de ningún sitio. Y el poema dice amo los patios, mi única patria son los patios, soy un patiota. Se llama Canción de Cuna y dice es una nana. Si alguien tiene niños pequeños, sí. Dice uno solo entre millones eres, no más ni menos. El aire que respiras no es tuyo, sino de todos y vuela para todos y se aloja sin saberlo en todos los pulsos. El agua que bebes no es tuyo, es de todos y cae desde arriba para todos y se aloja sin saberlo en los riachuelos y en los bosques y en el ritmo de los lagos donde tú y yo jugamos a ser truchas. Mira la belleza de los trigos y de los huertos y de los manzanares y de las verdes y filantrópicas acequias. Ninguno tiene dueño sino vida y su labor es alojarse en cada uno y ser nosotros y arrancarnos risas y silbidos. Uno entre millones seres, uno más, uno tan solo, ni más ni menos, pero nunca lo lamentes ni lo olvides. Este se llama La Santa Transición y dice, me cuentan que el abuelo al acabar la guerra enterró sus libros en el patio. Por mucho menos otros habían sido fusilados y él tenía mujer, seis hijos y tres vacas que mantener. Muchas veces se quedaba mirando al patio ensimismado, ajeno a los trabajos y los días, ajeno a los juegos de los hijos, al crecer pausado de la higuera y a las despedidas inevitables. Al casar la última hija y poco después de morir la abuela, se decidió remover la tierra del patio en busca de ese tesoro inaprensible que es siempre la palabra impresa, pero solo encontró grumos, misteriosos grumos de materia terrible. Bueno, tengo la suerte de que sean también amigos. Y dice, A cierta temperatura el agua se transforma en hielo. Bajo ciertas circunstancias el agua se transforma en aire y vuela. Lo que un día fue duro como piedra en otras ocasiones es blando como agua porque es agua. Y el agua puede volar y luego regresar y convertirse de nuevo en puro hielo. Igual nos pasa a las personas. Bajo ciertas circunstancias somos amables como el agua de una fuente o capaces de volar y llover sobre los campos de regar la tierra de borrar la fiebre de cuidar al padre. Pero también podemos ser duras como el odio bajo ciertas circunstancias. Este se llama Primeras tardes con Teresa. ¿Sabéis qué era una novela de Marse? Sí. Últimas tardes con Teresa que es para mí una novela fundamental en mi vida. Que leí con 15 años por primera vez y sigo releyendo prácticamente cada año. Pero bueno el título obviamente no va tanto sobre Marse como es irónico como casi todos los títulos del libro hay un contraste irónico entre el título del libro y el contenido del pueblo. Este dice He caminado muchas veces sobre confeti y serpentinas señaladas tantas como desamores de barriada tuve en veranos famosos aunque solo fuesen porque no habían de volver porque eran los veranos involvibles de la juventud. A mí los cuerpos solidarios y el alcohol pequeño de gloriosas jornadas carentes de otro fulgor que no fuera el mar y esa piel borrada por el tiempo esa piel vencida y mi deseo insuficiente de ser feliz. Ahora lo sé eran maneras posibles de redención eran maneras de prolongar los escasos obsequios de la vida. El cuerpo de la chica me llevaba al insundable candor de los veranos hirientes donde los sueños perdidos se perdían entonces como nubes errantes entre besos cervezas y manchas de alquitrán sin que nos diéramos cuenta sin que pensáramos en serio que eso era la razón constituyente de todo. He visto también a bellos pistoleros anarquistas disparar contra el último fonema de la historia incapaces de redimirse con tanta paz mundial y tanta leche llorando como niños duros y tiernos como para ser vencidos por una rubia imperfecta que cruzaba descampados hacia el amanecer del último cansancio. Bueno el libro se llama así porque o sea las dudas del franco tirado porque aparecen francotiradores en concreto francotiradores de poemas que tienen que ver con las guerras lukoslavas de los 90 este se llama Juan's Brothers en inglés otra vez es una vez hermanos hay una película un documental en el que aparece la historia de Drasen Pensovich y la de y los grandes cuadros de los 60 y un poco aquella película y mi pasión baloncestística pues me inspiraron este poema está encabezado por una cita de Jorge que dice las empresas que fabrican las minas son las mismas que venden también costosos programas de desminado programando así sus beneficios por partida doble y el poema dice aquella tarde no hubo baloncesto en Banyaluca ni en Mostar ni en Goraste ni en la hermosa ciudad de Sarajevo que unos años antes había sido serie olímpica adornada con banderas fraternales que ondeaban suavemente sobre la inmaculada nieve del Trevevich la villa olímpica era tumultuosa entonces como una fiesta de niños y la ciudad alegre como una boda de naciones así era en 1984 en el invierno poco antes de la llegada de la guerra aquel niño como tantos otros soñaba el baloncesto como vida como un reino de canciones como una epifanía multiplicada por la grada y se aplicaba en aprender todos los trucos las fintas los amagos la manera decisiva de esquivar en el aire manotazos adversarios corpachones de pivots colosales de sostenerse y volar por un instante en el aire como muchos compatriotas iba a ser tan alto como elástico estaba escrito una mezcla explosiva de talento y genes y si era orgullosamente aplicado y en el colegio destacaba por su juego bullicioso como antes lo habían hecho Mirsa o Drassen o el largo Vlade campeones de Europa y del mundo campeones de los descampados del este pero aquel día no hubo baloncesto en Banyaluca ni en Mostar ni en Guarazde en Sarajevo se había inaugurado un nuevo esport o quizá el más antiguo de todos un deporte que costaba la vida un deporte que la quitaba un deporte que la manchaba pero también había medallas se los daban a los de mejor puntería así en ese Brenicha los compañeros de colegio de repente ya no estaban o no eran amigos sino serbios bosnios o croatas ya no eran amigos a él no le mataron porque era crío todavía su padre y su hermana su hermano corrieron otra suerte su hermana fue violada y vio la casa arder y la pista de básquet cubrirse de ataúdes sobrevivió a la guerra pero una mina antipersona le destrozó las piernas había sido fabricada en España por ejemplo así era solo algunos responsables fueron juzgados y la nieve ya nos blanca en la cumbre blanca del Trevevich bueno se llama La Paz y dice el presidente Lincoln libró una guerra civil en su joven país de algodonales aunque ciertamente era tan viejo como todos tras ella se olvidó de fusilar a los vencidos no quiso hacerlo que no haya guerra en sus corazones proclamó desde su púlpito en la historia que le dio la razón y asignó un lugar entre los santos y así se hizo 60 años más tarde fusilar a los vencidos parecía ser el único objeto de aquella matanza que fuera en nuestra casa de hacernos llorar y preguntarnos si por eso nos duele el corazón cada mañana si por eso nos quedamos pensativos de repente si por eso no podemos ser felices en la historia porque arrastramos una guerra civil de mierda en el corazón bueno este es un manifiesto como estamos en jornada de reflexión lo voy a leer se llama manifiesto recursivo y dice lo siguiente la unión europea y los gobiernos europeos están haciendo lo que sigue omitir el deber de socorro en el mar omitir el derecho de asilo omitir el deber de protección a la infancia pretender expulsiones masivas hacia países que no garantizan los derechos humanos incumplir de ese modo la legislación internacional incumplir también sus exiguos y vergonzantes acuerdos sobre la acogida de refugiados y el libre tránsito por sus fronteras golpear con porras de verdad y por supuesto simbólicas a esas gentes cansadas lanzar gases lacrimógenos sobre lágrimas ya derramadas y en general humillar a personas indefensas y tristes vender armas a tiranías tiranías que las usarán para atacar a la población civil en defensa de sus intereses y de los intereses de otros en algunos casos los propios intereses de la unión europea expulsar a la población civil de sus hogares por medio de esas armas vendidas a tiranías quien desesperada buscarán paro en nuestro territorio donde la unión europea y los gobiernos europeos están haciendo lo que sigue omitir el deber de socorro en el mar omitir el derecho de asilo omitir el deber de protección a la infancia pretender expulsiones masivas hacia países que no garantizan los derechos humanos incumplir de ese modo la legislación internacional incumplir también sus exiguos y vergonzantes acuerdos sobre la acogida de refugiados y el libre tránsito por sus fronteras golpear con porras de verdad y por supuesto simbólicas a esas gentes cansadas lanzar gases lacrimógenos sobre lágrimas ya derramadas en general humillar a personas indefensas y tristes vender armas a tiranías tiranías que las usarán para atacar a la población civil en defensa de sus intereses y de los intereses de otros en algunos casos los propios intereses de la unión europea expulsar a la población civil de sus hogares por medio de esas armas vendidas a tiranías quien desesperada buscarán amparo en nuestro territorio donde la unión europea y los gobiernos europeos están haciendo lo que sigue y así hasta la náusea la nuestra nuestra náusea ante esta recursividad implacable asesina algunos ciudadanos europeos hemos decidido hacer lo que sigue socorrer en el mar a quien lo necesite ofrecer derecho de asilo proteger a la infancia impedir expulsiones masivas cumplir acuerdos humanitarios no golpear no lanzar gases lacrimógenos ni en general humillar a personas indefensas y tristes no vender armas a tiranías no defender intereses espurios mediante la violencia no continuar de ese modo la recursividad del infierno y que está encabezado por una cita de Juan Helman el grandioso poeta argentino que dice la vida está desnuda como un mar sin orillas y el poema dice al igual que Helman el maestro estamos siempre atacando a la realidad la que nos impone el exilio continuo y el misterio de la pérdida las caricias son dudas y la poesía es solo una caricia antagonista áspera como la mano del padre o libre como la voz del viento del mismo modo disparamos contra ella atacado siempre por ella con el único afán de convertirla en orilla una herilla a la que arribar tras el destierro en esa orilla de guijarros enterraré a mi padre y a los compañeros de viaje haré descansar en ella el rostro de todos los ahogados y la herencia ambigua del océano con el trabajo concluido me reservo la última bala gracias en concreto este poema y este libro que es algo menos de todo Noite de Pedra que es un libro mítico de la poesía gallega está en castellano Larga noche de piedra el techo es de piedra de piedra son los muros y las tinieblas de piedra es el suelo y las rejas las puertas las cadenas el aire las ventanas las miradas son de piedra los corazones de los hombres que a lo lejos esperan hechos están también de piedra y yo muriendo en esta larga noche de piedra de marco de la venganza se derriben y a los hombres descuelven de sus cruces yo no pido clemencia yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica yo no pido clemencia doy banderas paso de mano en mano el golpeado corazón de mi pueblo prisionero no me respondes hermana he venido ahora a buscarte ahora no tardarás ya mucho en salir de aquí porque aquí no puedes quedarte esto no es tu casa es solo la tumba donde te han arropado viva y viva no puedes seguir aquí vendrás ya libre mírame mírame a esta vida en la que yo estoy y ahora sí en una tierra nunca vista por nadie fundaremos la ciudad de los hermanos la ciudad nueva donde no habrá ni hijos ni padres y los hermanos vendrán a reunirse con nosotros nos olvidaremos allí de esta tierra donde siempre hay alguien que manda desde antes sin saber allí acabaremos de nacer nos dejarán nacer del todo yo siempre supe de esta tierra no la soñé estuve en ella moraba en ella contigo cuando se creía ese que yo estaba pensando en ella no hay sacrificio y el amor hermano no está acercado por la muerte allí el amor no hay que hacerlo porque se vive en él no hay más que amor nadie nace allí es verdad como aquí de este modo allí van los ya nacidos los salvados del nacimiento y de la muerte y ni siquiera hay un sol la claridad es perenne y las plantas están despiertas no en su sueño como están aquí se siente lo que sienten y uno piensa sin darse cuenta sin ir de una cosa a otra de un pensamiento a otro todo pasa dentro de un corazón sin tinieblas hay claridad porque ninguna luz deslumbra ni acuchilla como aquí como ahí fuera María Zambrano un español habla de su tierra se lo digo las playas para meras al rubio sol durmiendo los soteros las vegas en paz a solas lejos los castillos hermitas cortijos y conventos la vida con la historia tan dulces al recuerdo ellos los vencedores caínes sempiternos de todo me arrancaron me dejaron el destierro una mano divina una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio contigo solo estaba en ti sola creyendo pensar tu nombre ahora envenena mis sueños amargos son los días de la vida viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos un día tú ya libre de la mentira de ellos me buscarás entonces ¿qué ha de decir un muerto? Luis Cermuda Años triunfales tiene unos versos de Rubén Darío encabezando y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores media España ocupaba España entera con la vulgaridad con el desprecio total de que es capaz frente al vencido un intratable pueblo de cabreros Barcelona y Madrid eran algo humillado como una casa sucia donde la gente es vieja la ciudad parecía más oscura y los metros olían a miseria con la luz de atardecer sobresaltada y triste se salía a las calles de un invierno poblado de infelices gabardinas a la deriva bajo el viento y pasaban figuras mal vestidas de mujeres cruzando como sombras solitarias mujeres adiestradas viudas hijas o esposas en los modos peores de ganar la vida y suplir a sus hombres por la noche las más hermosas las más hermosas sonreían a los más insolentes de los vencedores Jaime Gil de Vierma aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!